Si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz Listen, call me, why you in my life? Cause I got a new body, I have decided Ni como tú ninguna, vias como la luna, vias como mi prenda Quiero que tú me entiendas, la que sale por TV Solo el amor, con amor se paga, no Yo ya no sé por qué no quiero dormirme Acelero pa' ver si consigo un tráñame Quiero que lo veas, no pensé La tesis ha podido borrar, si no dime por qué tu mente Yo vuelvo a convertir en arte disimulada Te quiero ride, como mi bike I'm blinded by the lights No, I can't sleep in till I feel your touch Never in the dark You start rocking Había otro nombre en la pared Aunque le dan un test de cuello Ok Prevene el filme, déjete Comando a un racing can Optimato, mami Que se aprieta, tami Que te hable tsunami ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!